Bienvenidos todos aquí al podcast de Contra Cultura, que gusto poder estar una vez más con ustedes el día de hoy. Cuando hoy día ya es viernes 28 de octubre del año 2022. Especial episodio el día de hoy. Un episodio, por supuesto, para agradecer a toda la gente que sigue el programa, que nos ha apoyado durante todo este tiempo, todos estos años que hemos estado haciendo este trabajo. Y episodio especial porque si algunos no se han dado cuenta, el canal rompió una gran marca y ya pasó los 200 mil suscriptores, 200 mil suscriptores. Es todo un logro para cualquiera que se inicie y bueno, trabaje en este mundo de lo que significan las comunicaciones alternativas y además dentro de esta plataforma que es YouTube, que nos permite llegar a todos ustedes. Pero también les recuerdo que estamos en Odyssey. Nos puedes seguir en Odyssey. Es una alternativa excelente también. Y vas a poder encontrar el link a nuestro canal en Odyssey. Al final de cada comentario fijado en cada uno de los de los videos, si se fijan, yo dejo fijado un comentario de apoyo para los que quieren apoyar el canal. Y si se van al último link que hay en ese comentario fijado que está en cada uno de los videos, van a encontrar el link a Odyssey. Si hay mucha gente que pregunta cómo nos pueden encontrar en Odyssey. Bueno, esa es la manera de poder hacerlo. Así que increíble haber llegado a los 200 mil suscriptores. No porque no pensara que no lo iba a lograr, sino que lo difícil es mantenerse. Y con lo complicado que está la situación en general y lo complicado que es poder discutir alguna información que ya está a alturas, prácticamente todo es sensible. Pero bueno, esto es gracias a todos ustedes que han apoyado este trabajo durante todo este tiempo, que han estado aquí, que le han dado like a los videos, que han compartido la información. Cuando ustedes comparten la información es increíble la repercusión que esta tiene y cada uno va aportando así su granito de arena. Así que es por eso que tengo que yo agradecerles a ustedes porque si si la recepción, sin el feedback de cada una de las personas que están aquí en este programa, todo esto sería imposible. Muy contento el día de hoy, no solamente por haber cumplido estos 200 mil suscriptores, sino que también porque estuve enfermo estos últimos días. Me vino una baja en las defensas y me dio una especie de enfriamiento y me dio una gripe, pero no fue nada que me durara más de tres días. Así que ya estoy, creo que estoy completamente recuperado. Me siento muy, muy bien de nuevo. Así que si ando un poco lento es porque me costó un poco sentarme hoy día y empezar a grabar este programa. Pero esto es algo que sea como sea, es para la gente que sigue este programa y que tiene interés por estar aquí y por esos pequeños detalles que a veces marcan la diferencia en la jornada, en la producción de contenidos. Así que bueno, me siento muy, muy bien ahora. Mucho más conectado y mucho más recuperado. Quiero dar pie a algunas cosas que son importantes y yo sé que para la audiencia son importantes en este episodio especial. De donde cumplimos 200 mil suscriptores aquí en Contra Cultura. Quiero. Hacer mención a algunas personas. Que no sé. No se están ayudando hace hace tiempo y también gente que me ha escrito y no he podido responder porque no tengo. No tengo tiempo para 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 responder los correos que me envían. Son muchos correos y si me pongo a responder correos, bueno, no me queda tiempo prácticamente para nada. Pero tengan en cuenta que leo todos los mensajes que me envían y no solo los leo, sino que cada cierto tiempo trato de contestarlos en los programas. Así que eso no significa que no sigan escribiendo a Contra Cultura TV arroba Gmail punto com y Contra Cultura TV arroba Proton Mail punto com. Esos son los correos donde nos puedes nos puedes encontrar. Por ejemplo, tengo un amigo acá que tengo que saludar, que se llama José Omar Osorio y que me dice he intentado encontrar su video donde habla del militar del Partido Comunista Chino, donde planean tomarse Estados Unidos mediante armas biológicas, dice. Y alguna vez encontré el documento en Google, pero después de la de la purga con la pandemia, creo que lo censuraron también. Puede, por favor, si tiene el documento, enviármelo. Bueno, ese video José Omar se llama el plan de China para dominar el mundo. Está todavía en el canal, no ha sido, no lo ha sido, no lo han borrado y todavía está disponible. Lo puedes encontrar ahí. El plan de China para dominar el mundo 1 y 2. Un programa que hoy, hoy a fecha de hoy, cierto, 28 de octubre, viernes 28 de octubre del año 2022, es más relevante que nunca. Todo además esto se fue basado en un extraordinario porque no es un trabajo mío, sino que yo me basé. Hay algunos comentarios míos, por supuesto. Yo hice la investigación y logré dar con este texto donde aparece todo esto, que es lo que menciona José Omar Osorio, que es la carta esta secreta del discurso secreto del general Xi Haotian, donde habla de los planes del Partido Comunista Chino y sus pretensiones de salir a conquistar el mundo y entendiendo que no tienen la capacidad para poder mantener más personas y que la subsistencia de China a lo largo del tiempo va a depender de salir a conquistar territorio. Así que es muy interesante entender lo que dice el Xi Haotian, sobre todo hoy en día, como les decía. Esto cobra más sentido que nunca. Hemos visto lo último que ha sucedido además con el estado este de transición desde una economía normal a una economía de guerra. de el PSC. Y este audio que se filtró hace bastante tiempo, donde también hicimos un programa, el audio ultra secreto, también lo pueden encontrar aquí en el programa, es clave y eso que se mencionó en ese momento, que era basado en una investigación que reveló J.R. Nyquist, también estaba ahí. Él es uno de los expertos en este tema que ha seguido bastante de cerca. Por supuesto, uno puede tener muchas diferencias con los autores, pero tiene que con los investigadores. Pero, por ejemplo, él tiene todo un tema que no reconoce mucho el tema de la incidencia de grupos globalistas y cosas por el estilo en todo esto. Pero, sin embargo, es como investigador militar, es brillante en todo el tema de geopolítica, etcétera, para entender los movimientos que están haciendo China o Rusia. Realmente él es una autoridad en este tema. Así que hay que ponerle mucha atención. Fue él con Mariatze también, que hablaron de esto. Creo que se le filtró originalmente esto a Mariatze, que es una excelente investigadora, una mujer muy, muy valiente. Y bueno, todo eso está pasando ahora. Me refiero a cómo estaban transformando buques en roll-on, roll-off. Cierto, estos buques que permiten subir y bajar, en realidad, vehículos. Estos son cargueros de vehículos en el fondo. Esos son los roll-on, roll-off. Y hemos visto muchísimas fotos que se han filtrado ahora, últimamente, de cómo estarían con tanques adentro, probablemente unidades anfibias, etcétera. Así que todo esto ya pasó, dejó de ser el audio ultra secreto, para transformarse en algo real. Y este audio, que les recomiendo que vean ese programa para que entiendan bien en profundidad lo que estamos hablando aquí. Sobre todo dentro del contexto de todo lo que está pasando con China y Rusia ahora y cómo están estrechando esta alianza. Y China ahora, por supuesto, está hablando ya abiertamente de la anexión de Taiwán después de haber hecho lo mismo con Hong Kong. Y vemos cómo está escalando la tensión. Así que ese programa se llama El Audio Ultra Secreto. Algo así está. Lo van a encontrar fácilmente si lo buscan Contra Cultura, El Audio Ultra Secreto. Y ahí se ve justamente esto que estamos hablando. Así que puedes ver, José Omar, este video que se llama El Plan de China para conquistar al mundo basado en los nueve comentarios sobre el Partido Comunista Chino. que es un libro extraordinario, realmente extraordinario, pionero en Occidente en exponer realmente lo que es el PST. Muy bien redactado, muy bien escrito además. Así que agradecer también a Mar Yulissa. Mar Yulissa que nos ha apoyado en Buy Me A Coffee. Muchísimas gracias, Mar Yulissa, por esos cinco cafés. Gracias por todo tu trabajo, me dice. Perdón, me gusta mucho escucharte. Muchísimas gracias, Mar Yulissa. De verdad, te agradezco. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Sonia Perrinowski. Muchísimas gracias, Sonia, por tu apoyo, por apoyarnos a través de Flow. Me escribió, me preguntó si había recibido correctamente la donación. Sí, Flow es un sistema excelente para todos los que nos apoyan o nos quieren apoyar por esa vía. Funciona muy bien, así que siempre llega una notificación a la persona que hizo la donación y también me llega a mí. Así que muchísimas gracias, Sonia, y a todos los que nos apoyan a través de esa plataforma. Bueno, como verán, este es un episodio dedicado a ustedes. Vamos a dar cobertura a muchas de las preguntas. Así que vamos a tocar varios temas aquí, como lo estamos haciendo ahora. Y como por ejemplo el de Roberto Schmidt, que nos escribe desde Punta Arenas, grande, preciosa, la ciudad de Punta Arenas. Tuve la suerte de vivir dos años y medio en esa ciudad maravillosa. Así que Roberto nos dice, buenos días. Carlos, creo haber escuchado ese nombre en alguno de los videos del canal, así que espero estar en lo correcto. Primero, felicitarte por el contenido del canal. La verdad, desde hace un par de años lo encontré y junto a otros canales me dieron un cambio al sentido de cómo veía el mundo o la sociedad, sobre todo la chilena, junto a otro llamado Jiger de España, dice. Que si bien el tipo hablaba de películas, siempre relacionaba a él como la involución del cine tiene relación con organismos internacionales y movimientos o con una gran carga ideológica potente. Ahí escuché a alguien hablar del acuerdo de Pekín del año 95, etc. Y lamentablemente con la llegada de su hijo cortó todo el lazo con YouTube. Seguramente se refiere, claro, a este otro canal Jiger de España. Y me imagino que no quería que eso afecte a su familia. Muchas veces hay personas, me incluyo, les gustaría hacer este tipo de contenido en diferentes variantes, pero tienen miedo cómo esto podría afectar a sus seres queridos, ya sea en el colegio, trabajo, amigos, etc. Sería un buen tema a tratar tal vez algún día. En mi caso, últimamente he pensado en salir a la calle y hacer encuestas o preguntas a diferentes temas actuales que no se hablan como para poner el tema sobre la mesa. Yo soy de Punta Arenas y aquí, si bien estamos un poco alejados y todavía no ha permeado todo ese progresismo imperante en el resto del mundo, cada vez se ven más señales y muchas de estas no son orgánicas, sino a la fuerza. Sin ir más lejos, cuando asumió el nuevo intendente, lo primero que hizo a los pocos días fue poner o izar la bandera trans en el mástil de la intendencia y todos aquí nos preguntamos por qué. En fin, la gente aquí, si bien vive su día normal, me da un poco de miedo que de un día para otro se encuentre con una realidad totalmente diferente y no sepan cómo reaccionar. Bueno, eso es lo importante, yo creo, Roberto, de poder hacer cada uno el trabajo que uno sienta que tiene que hacer. No tiene por qué ser lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Yo creo que todo lo que suma es positivo y hay que apoyarlo, hay que tratar de encontrar esa beta. Y tendrás que ver si lo tuyo es o no hacer videos o estar en YouTube o abrir un canal o a lo mejor en otra plataforma. Da lo mismo. Yo creo que eso es cuando es algo que es como de vocación, como yo creo que sin ninguna duda es mi caso. Bueno, vas a sentir un día ya no vas a poder más con el silencio y ese mismo te va a llamar, ese mismo silencio te va a llamar a la acción, a descargar todo eso que tienes ahí, a transformar esos conocimientos que has ido adquiriendo, poder transformarlos en algo que sea de ayuda a la sociedad, a otras personas. Y yo creo que ese es un llamado auténtico. Así que por experiencia propia te puedo decir, amigo Roberto, que el tiempo, cuando llega el tiempo llega y hay poco que hacer. Y si te resistes a eso, bueno, lo vas a pasar mal simplemente. En mi caso, yo comencé con esto y probablemente lo he contado alguna vez porque cada vez que me metí a la ducha en la mañana sentía, bueno, ¿y cuándo vas a hacer algo con todo esto que estás estudiando? ¿Cuándo vas a hablar? Y eso se empezó a acumular, a acumular en el día a día hasta que tuve que agarrar una cámara y empezar con este canal, por ejemplo. Así que yo creo que a cada uno le llega su momento y cada uno tiene que encontrar dónde va a encajar en todo esto. Y hay muchísimas áreas donde esto se puede hacer. No tiene por qué ser en los formatos que todo el mundo conoce, como las redes sociales, sino que una excelente manera es hacerlo a través de tu casa, tus vecinos, en un asado, transformarte en un agente del cambio. Hablar con la gente en las reuniones familiares, en las reuniones con amigos, tratar de llevarles otra mirada, algo más fresco, algo más unificador, como lo hacemos aquí en este programa y evitar, por supuesto, que se siga polarizando la sociedad. Porque cuando se polariza la sociedad, como estamos viendo ahora, y eso incluye a la guerra, por supuesto, que ya es un extremo total de la polarización, se cometen atrocidades. Por lo tanto, se trata de no llegar a esos puntos o bajar al menos la intensidad de todo eso. Así que creo que eso nos pone del lado correcto de la historia, sin lugar a dudas. Así que un gran saludo a Punta Arenas. Hay mucha gente que nos ve de Punta Arenas. Nico Suárez. Tengo otra persona que nos habla desde La Serena, desde Chile también, y nos dice, te cuento, pertenezco a una iglesia cristiana y a través de los años siempre se nos ha motivado a escuchar tus podcasts, ya que son muy certeros y muy interesantes para nosotros. Dentro de mi iglesia me dedico a subir contenido a Instagram, YouTube y a la mayoría de las cosas relacionadas con la informática. Quería comentarte que me gusta mucho tu estilo del podcast y todo eso y solo decirte que si necesitas ayuda en alguna edición de videos o algo podría ayudarte sin ningún problema. Me gusta mucho el tema de la edición y me gustaría apoyar ese contenido. Saludos cordiales, Nicolás. Bueno, Nicolás, Nico, te mando un saludo. Te agradezco por haber escrito y mándame ejemplos de tus trabajos. Siempre toda ayuda es bienvenida. Es bienvenida, por supuesto. Así que mándame ejemplos de tus trabajos al correo contracultura arroba gmail.com al mismo que me escribiste y ahí podemos evaluar y ver si es que podemos hacer algo juntos. Y te agradezco muchísimo la ayuda. Todo lo que suma, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? De lo que estaba hablando Roberto en el correo anterior. Cada uno coopera como puede. Me parece increíble y me parece impresionante que gente de las iglesias esté mostrando estos contenidos y estos podcasts. Yo sé que lo han hecho, pero no me deja de sorprender porque ustedes saben que nunca le hemos dado una orientación ni religiosa al programa ni nada por el estilo. Pero bueno, eso me parece genial. Así que muchísimas gracias por ese comentario. Quiero seguir respondiendo algunas consultas y compartirles un poco de mi bandeja de entrada en este programa especial, en esta edición especial, donde me siento mucho más tranquilo, mucho mejor después de haber pasado por esa, haber estado bien, bien enfermo. Así que quiero saludar, hacer un saludo a Dublín ahora, a Karin Leiva que me escribe. Karin Leiva, muchísimas gracias Karin por escribir aquí. soy miembro de tu canal, me dice, llevo como un año apoyando el trabajo que admiro mucho. Muchísimas gracias Karin por todo eso, por estar más de un año y me dice, quiero que me comentes en qué video puedo tener la mayor cantidad de fundamentos sobre la Agenda 2030. Tendré que enfrentar un debate y quiero tener todas las bases y fundamentos posibles. Esa es una excelente pregunta que la verdad es que me cuesta mucho responder porque hay muchas personas que me preguntan sobre dónde salió esto, en qué video, cuando dije esto, ni yo me acuerdo a veces que lo dije, ni yo me acuerdo dónde salió y imagínense la cantidad de información que pasa a veces haciendo un programa, hay nombres, hay personas que uno menciona, hay hechos, sucesos, muchos de ellos se olvidan porque la avalancha de información y de cosas y la cantidad de programas son muchos, entonces es muy difícil saber en qué capítulo quedó, en qué programa. Así que solamente te recomiendo que revises los podcasts que seguramente no es una muy buena respuesta, pero busca los que sale la palabra, bueno, la Agenda 2030 referida y te aseguro que vas a poder encontrar ahí, pero sin duda uno que es muy importante para poder entender de dónde viene todo esto es uno que tiene relación con los orígenes, los oscuros orígenes de la ONU y ahí aparece un poco todo este lado religioso, cierto, entre comillas de las Naciones Unidas y cómo estos grupos ocultistas tuvieron una una incidencia directa dentro del trabajo de la organización de Naciones Unidas y eso y eso entrega por lo menos algunos fundamentos básicos básicos de lo que han venido trabajando durante todo este tiempo creo que ese es un muy buen trabajo por donde comenzar para poder tener un buen sustrato y de ahí en adelante poder entender toda la parte cierto de la agenda política así que ahí probablemente puedas encontrar más información Karin Leyva muchísimas gracias por apoyarnos hace más de un año desde Dublín nos dice gracias por tu ayuda y por tu trabajo y te dejo saludos desde Dublín buenísimo aquí me hicieron un resumen porque de 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 algunas cosas que nos pusieron ustedes en los en los en estos correos que me hacen llegar tengo aquí bueno agradecer de partida a másferrada 73 muchísimas gracias másferrada por másferrada 73 muchísimas gracias por tu apoyo a través de Flow imposible seguir avanzando si no agradezco a Marcela Velis P muchísimas gracias Marcela eres genial gracias por estar aquí bueno Sonia Perreginowski ya le había agradecido pero no cuesta nada hacerlo de nuevo Cotita 480 siempre nos apoya Cotita 480 muchísimas gracias Cotita eres genial no saben lo importante que es todo esto que más tenemos aquí de entre todo lo que nos aquellos que nos nos apoyan también patybascuñan arroba yahoo.es muchísimas gracias paty como creo que no es la primera vez que nos apoya también paty así que muchísimas gracias vamos a dar paso a otro correo que me llegó hace algún tiempo atrás no lo había podido ver este es de Jessica Rebeca y me dice un afectuoso saludo Carlos como admiradora de tu seriedad y profesionalismo te escribo para establecer contacto contigo y ver si me puedes ayudar me dice el instituto de investigación social que entiendo tú conoces está próximo a lanzar un curso liberando las naciones dictado por Samuel Ángel por Samuel Ángel explicando lo que está pasando en nuestra América y enseñando estrategias para la batalla cultural es mi propósito formar una masa crítica de chilenos que podamos hacer el curso vale 100 dólares y dura tres semanas y salir a dar la batalla cultural unificando relatos y estrategias escuchando tu programa hoy pensé que nos podrías ayudar a difundir el curso agradezco tu tiempo dime por favor si es posible te agradezco antemano bueno cuando me manden un correo así y me pidan Jessica cuando me pidan este tipo de de ayuda mándenme más información del curso un link para ver rápidamente de qué se trata el curso para acceder a la página donde está publicado para ver si es si es si tiene alguna alguna página algún landing page que es la página no sé dedicada especialmente al curso aquí veo que es así no conocía yo el profesor Samuel Ángel pero está tiene este curso especializado liberando las naciones tendría que investigar más de él pero está por supuesto aquí en el socialinvestigation.org donde participa también Valeria Insfram así que me imagino que esto es algo serio así que voy a hacer voy a preguntarle a Valeria para que me dé algunas referencias y ver si este curso lo van a hacer de nuevo porque esto ya venció y les paso el dato Jessica y otras personas que nos quieran escribir para pedirnos si los podemos ayudar a difundir algo mándenme los links súper importante que pongan no solamente que escriban el correo sino que si es un curso bueno manden el link a la página del curso para revisar inmediatamente de qué se trata así que es importante eso vamos a abrir también vamos a abrir me llegan muchas ofertas para poder hacer publicidad dentro del canal son muchas más de las que ustedes piensan a pesar de que ustedes no ven auspiciadores pero creo que algún día lo expliqué y se trata de que muchas empresas ofrecen publicidad pero para que yo aparezca haciéndole publicidad videojuegos productos que no conozco etcétera eso nunca va a pasar aquí en el canal y la idea es poder recomendarles cosas que realmente sean de utilidad para ustedes mínimo que yo conozca esos productos los haya usado o servicio y la idea es poder como les digo que sea parte de Contra Cultura en sí así que estamos lanzando ya los tengo hechos dos planes de publicidad por si te interesa y crees que tu producto podría encajar aquí en el podcast de Contra Cultura ya tenemos hechos dos planes de publicidad para que puedas publicitar tus productos aquí en Contra Cultura así que no dudes no pierdes nada con preguntar si crees que tu marca podría encajar con nuestra audiencia si vendes cursos a lo mejor o quieres ofrecer algún producto o servicio contáctate con Contra Cultura tv arroba gmail punto com importante que lo puedas tener en cuenta eso agradecer también a Universo Paralelo 14 nuestro amigo que tiene un canal paralelo cierto Universo Paralelo 14 arroba gmail punto com que siempre nos apoya comparte nuestros contenidos muchísimas gracias Universo Paralelo eres genial quien más tenemos aquí tenemos a más ferrada 73 muchísimas gracias también por apoyarnos a través de Flow también tenemos a tenemos a M. Contreras 1987 M. Contreras 1987 muchísimas gracias por estar apoyándonos aquí en esta edición especial por haber apoyado el canal y estar hoy día destacado en esta edición especial de los 200.000 suscriptores de Contra Cultura por eso los menciono ustedes porque son ustedes los protagonistas dice gracias Carlos por todo tu trabajo y dedicación éxito y luz en cada uno de tus pasos cariños desde Antofagasta la suerte mía yo también viví en Antofagasta una ciudad increíble increíble con sus luces y sus sombras pero bueno el desierto tiene esa esa mística cierto el caliche la salitrera todo lo que ha pasado ahí los puertos eso de acostarse y soñar con que hay árboles atrás y despertar y ver solamente arena y más arena es bueno impresionante las playas otra de las cosas fantásticas que tiene Antofagasta salir a recorrer esas playas lamentablemente hoy día la cantidad de tomas tienen han borrado prácticamente nuestro hermoso borde costero con toda esta política se le puede llamar política en realidad no hay ningún tipo de respeto por el medio ambiente absolutamente nada cualquiera se instala con una choza en cualquier parte así que muchísimas gracias amigo M. Contreras desde Antofagasta creo que agradecí también a Carmen Gloria Larcón cgloria.no no agradecido a cgloria.alarcón arroba gmail.com muchísimas gracias Gloria ¿quién más tenemos aquí en nuestra edición especial? bueno César Chaparro que también se ha incorporado a a a Patreon así que le agradezco muchísimo y le doy la bienvenida y también a todas las personas que son miembros de nuestro canal lamentablemente YouTube no tiene una notificación que me envíe un correo cada vez que hay un nuevo miembro sino que me llegan simplemente a la a la a mi aplicación digamos del celular ahí puedo ver pero tampoco me llega una notificación cuando hay un nuevo miembro entonces el sistema en realidad funciona bastante mal es bastante poco confiable yo creo que tanto para para el para el dueño del canal en este caso como para las personas que apoyan el el canal ahí porque hace cada vez más difícil poder agradecerles por ejemplo así como yo agradezco a otras personas que nos apoyan y yo para ver ahora por ejemplo los miembros si bien es cierto los puedo ver dentro del los puedo ver dentro del de mi panel de control en en la aplicación cierto pero a veces la manera más fácil es no ni siquiera se puede ver acá porque si los veo desde la página de Contra Cultura en YouTube no me salen los nombres me aparecen solamente los avatar unas pequeñas fotos me gustaría tener la posibilidad de agradecerles mucho más a todos los miembros que se van suscribiendo y los conozco la mayoría porque escriben en los comentarios y bueno ahí aparecen destacados con los avatar que tiene cada uno de los miembros y ahí uno los puede identificar en todo caso este sistema está mejorando y de a poco se están agregando mejoras en el en el sistema así que bueno vamos a ver si nos permite esto poder mejorar esto un poco es decir si lo pueden mejorar un poco porque la verdad es que estoy seguro que la gente se los va a agradecer pero bueno me comprometo ahí a poder buscar dentro de mi de mi panel de control de mi aplicación que tengo en el teléfono a ver si puedo encontrar cada uno de los nombres de los miembros que sería lo ideal para poder cuando haya nuevos miembros poder ir agradeciéndoles comentarles otra cosa que es una pregunta recurrente en el canal recurrente a veces no vas a ver tu comentario que aparece de inmediato cuando cuando comentas en el canal yo tengo un filtro de moderación de hecho lo tiene youtube de manera automática no es mío yo solamente tengo un filtro que digamos es un segundo filtro que tiene ciertas palabras claves y ahí están incluidas algunas groserías las más típicas y otras palabrotas cosas de ese tipo entonces esos son los filtros que tiene youtube y muchas veces si tu comentario no aparece se va al filtro de moderación puede ser incluso que tú y yo no hayas puesto ninguna palabrota ni mala palabra como es la mayoría de los casos porque la verdad es que aquí no viene gente a insultar es muy poco muy poco hay gente bastante respetuosa pero a veces lo toma el filtro de youtube independiente de eso y cuando eso sucede me queda a mí en toda una lista y yo esa lista tengo que moderarla tengo que aprobar esos comentarios o eliminarlos y la mayoría de las veces por supuesto yo les diría el 95% se aprueban todos esos comentarios el problema es que eso toma algún tiempo y también hay reclamos de personas que han puesto comentarios y yo jamás los he visto ni siquiera en el filtro de moderación habría que ver qué es lo que está pasando ahí pero eso es importante que lo tengan en cuenta porque si no ven su comentario de inmediato quiere decir que se fue al filtro de moderación y bueno pueden ir les recomiendo después de no sé unas 24 horas a veces se aprueban de inmediato de inmediato pero obviamente uno no tiene el trabajo de moderar comentario es un tremendo trabajo que tiene cualquier canal y además que es un trabajo agotador porque muchas veces bueno hay que pasar por cosas desagradables entre medio y todo y es un poco agotador mentalmente entonces tomen en cuenta unas 24 horas después de que publicaron su comentario y lo más probable es que lo vean ahí aparecer así que no piensen en ningún caso que eso no apareció simplemente porque porque se borró el comentario o porque a lo mejor youtube lo censuró no es el caso normalmente entran en este tipo de filtros de moderación bueno qué alegría no sabes la alegría que es para mí poder respirar de nuevo sin estar congestionado haber recuperado la voz y todo así que por eso ando despacito hoy día despacito y entendiendo además que más lento es más rápido como decía un viejo sabio por ahí y eso lo entienden lo entienden pocos sobre todo una generación como la que estamos viendo ahora que quiere todo rápido avanzar a pasos agigantados y se van a dar cuenta más temprano que tarde algunos no van a tener ni siquiera la posibilidad de darse cuenta de que avanzar con ese ímpetu con esa rapidez con ese entusiasmo es realmente un peligro así que más lento es más rápido así hemos llegado a los 200.000 suscriptores es increíble la cantidad de cosas que han pasado detrás en el canal en sí como ustedes han visto los que han empezado que comenzaron con esto desde un principio vieron los primeros videos vieron todo lo que pasó aquí con los primeros videos cómo se hacía todo esto se fue haciendo viral el canal empezó a crecer y eso por supuesto uno le va exigiendo cada día más y eso es lo que uno siempre trata de entregar aquí así que nada quiero de verdad agradecerles una vez más por estar aquí si han llegado hasta este punto del programa agradecerles por haberme permitido llegar a estos 200.000 suscriptores espero que sean muchos más si Dios lo permite y si no lo permite créanme que para mí ya a estas alturas no va a ser no va a ser un gran tema yo estoy un poco desapegado de de este tipo de cosas tan mundanas digamos incluso este mismo tema del YouTube nunca me he creído el cuento de tener suscriptores nunca digo yo mis seguidores o síganme no ustedes siguen no quiero que me sigan a mí yo no hago esto para que me sigan a mí hago esto para que sigan la información el contenido eso es lo importante yo soy meramente un un facilitador cierto un presentador pero lo importante aquí es el es el contenido y no y trato de no hacer esto personalista cierto no que se centre en una persona sino que se centre en el contenido creo que eso es fundamental y le da más importancia al mensaje en sí y menos importancia a distracciones y a cosas que pueden ser netamente para finales cierto bueno se vienen muchas novedades en el canal viene vuelve Douglas Pollock vamos a hacer un programa especial con él es una sorpresa donde tienen que estar atentos a ese programa donde vamos a dar a conocer el trabajo de de un hombre muy muy inteligente brillante es un británico que se conoce bastante poco ya van a tener más información lo conoce muy poco en latinoamérica y muchas muchas más personas deberían estar al corriente de la importancia de de su trabajo así que vamos a hacer un esfuerzo también por traer por traerles eso junto a Douglas estoy preparando algunas entrevistas también y estoy bastante metido con el tema un tema que me gusta mucho que es entrevistar que la gente me cuente historias y estoy muy metido con este programa testigo de la historia que hicimos el primer episodio donde estuvo Oscar Andrade que tuvo muy buena recepción y a la gente le gustó la idea de hacer este testigo de la historia y ahí quiero seleccionar con pinzas algunos invitados para poder empezar a llenar de conocimientos esa esa sección también de contracultura así que bueno queda mucho por hacer si Dios lo permite y por supuesto si seguimos con audiencia que es lo más importante porque son ustedes al final los que han construido esta plataforma así que bueno nos vemos en un próximo programa aquí en el podcast de contracultura no olviden suscribirse si es primera vez que están aquí darle like al video y nos vemos en un próximo episodio quédense atentos para mucho más y que Dios los bendiga muchísimas gracias por estar aquí en esta edición especial de 200.000 suscriptores aquí en contracultura hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.